Se ha tenido la experiencia de no hablar o no, porque todos lo entienden a la mano. Una de las cosas que queremos... ¿Ya le dieron su torta? ¡No! ¿Quién vino por su torta? ¡No! ¿Por qué vinieron? ¡No! Bien, Raza. La ignorancia y el escurrancismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tijanía. Hay que acabar con eso. ¿Mi general? ¿Cómo te llamas? A ver, hay que ir a otro joven. Mi nombre es Rodrigo. Siempre y sencillamente un punto muy grande... Un punto sería... Dejar de ir a los antros, ¿verdad? Todos vamos de antro y amanecemos a los pentejados a la mañana. No podemos pensar, no podemos ayudarle a la colonia. ¿No? No podemos ayudarle a la mamá a planchar, a lavar. Entonces ahí perdemos mucho... Ya hasta nos vendieron ahí... Tecate, ya somos Heineken, ya no somos ni Tecate, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver... En cuanto... A mí me gusta el alcohol aquí, ¿no? ¿Verdad? Borracho conocido que alcohólico anónimo, dice por ahí. Entonces, reconocido por la colonia. Entonces, apoyemos señores, que no se acabe aquí. El fraude continúa señores, que no nos impongan este cabrón. La próxima, si podemos, se va a caer esa cosa que está allá. ¡No! 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 ¡Vamos la guitarra! ¡Vamos la guitarra! ¡Vamos la guitarra! ¡Vamos la guitarra!